¿Qué son los límites? Un día en una vida sin límites. 6 a.m. Sonó el timbre del despertador. Con los ojos nublados de dormir poco, María apagó el ruidoso intruso, encendió su lámpara de noche, y se incorporó en la cama. Con la mirada vacía en la pared, intentó recordar dónde se encontraba. ¿Por qué me aterroriza lo que me deparará este día? Señor, ¿no me prometiste una vida de gozo? Luego, a medida que su mente se despejaba, María recordó el motivo de su resquemor. La reunión a las 4 de la tarde con la maestra de tercer grado de Juancito. Hizo memoria de la llamada telefónica. María, habla Jean Roussel. Me pregunto si podríamos hablar sobre el rendimiento de Juancito y sobre su inconducta. Juancito no podía quedarse quieto y atender en clase. Ni siquiera le prestaba atención a María y Walter. Juancito era un niño muy porfiado, pero ella no quería apagar su espíritu. ¿No era eso lo más importante? Bien, no es momento para preocuparme por todo eso ahora, se dijo María, mientras levantaba su cuerpo de 35 años fuera de la cama y caminaba con pasos lentos y pesados hacia la ducha. Tengo suficientes problemas para mantenerme ocupada todo el día en la ducha, los pensamientos de María comenzaron a rodar y mentalmente fue pasando revista a lo que tenía que hacer durante el día. Juancito, de 9 años, y Anita, de 6, de por sí, ya hubieran sido más que suficiente aún si no fuera una madre con un trabajo fuera de casa. Veamos si hacer el desayuno, preparar dos sándwiches para el almuerzo, terminar de coser el disfraz de Anita para la obra de teatro en la escuela. Eso sí que requeriría algo de magia. Terminar de coser el disfraz antes de las 8 menos cuarto cuando recogieran a los niños para llevarlos a la escuela. María se arrepintió de la noche anterior. Había hecho planes para coser el disfraz de Anita en esa ocasión, usando su talento para que su hija disfrutara de un día especial. Pero su madre la había visitado de pasada. Los buenos modales dictaban que tenía que hacer de anfitrión ahí, por ende, otra tarde perdida. Sus intentos por aprovechar el tiempo no le traían gratos recuerdos. Con mucha diplomacia, María intentó ser astuta y le dijo a su madre. No te imaginas cómo me agrada que me visites de sorpresa, mamá. Pero y no te importaría que le cosiera el disfraz a Anita mientras conversamos, ¿verdad? María se encogió de miedo por dentro, adivinando la respuesta de su madre. María, tú sabes que yo sería la última persona en importunarte a ti y tu familia. La madre de María, viuda desde hacía 12 años, había elevado su viudez a la categoría de martirio. Pero tú sabes que desde la muerte tu padre el tiempo se me hace eterno. Todavía extraño nuestra familia. ¿Cómo podría privarte de la tuya? Apuesto a que ya me enteraré cómo, pensó María. Por eso puedo entender por qué no traes a Walter y a los niños a verme más a menudo. ¿Cómo podría ser agradable? Soy sólo una señora vieja y sola que dedicó toda su vida a sus hijos. ¿Quién querría pasar aunque fuera un rato conmigo? No, mamá. No, no, no. María no dudó en dar los pasos del mino emocional que juntas bailaron por décadas. No quise decir eso. Quiero decir, que tenerte de visita es muy especial. Dios sabe cómo nos gustaría visitarte más seguido. Pero, con nuestros horarios, simplemente no hemos podido. Por eso, me alegro tanto que hayas tomado la iniciativa. Señor, no me mates por esta mentira piadosa, oró en silencio. En realidad, puedo hacer el disfraz en cualquier otro momento, agregó María. Perdóname esta mentira también. Ahora, ¿por qué no nos hacemos una taza de café? Está bien, suspiró su madre, si insiste sí pero no soportaría saber que molesto. La visita se prolongó hasta bien entrada la noche. Cuando su madre los dejó, María sentía que estaba enloqueciendo completamente, pero se justificaba. Al menos la ayudé a que pasara un día solitario más alegre. Pero, entonces, una voz chillona le dio la lata. Si tanto la ayudaste, ¿por qué todavía se quejaba de su soledad cuando se marchó? Intentó hacer caso omiso del pensamiento y se fue a la cama. 6, 45 AM. María volvió al presente. Supongo que a lo hecho, pecho, se dijo entre dientes, mientras luchaba por cerrar la cremallera de su falda negra de lino. Su traje favorito, como tantos otros, le quedaba demasiado ajustado. ¿Tan pronto se extiende la madurez? Pensó. Esta semana, sin falta, tengo que ponerme a dieta y comenzar a hacer ejercicio físico. La hora siguiente, como siempre, fue un desastre. Los niños lloriqueaban y no querían levantarse, y Walter se quejaba. ¿No puedes hacer que los niños estén sentados a la mesa a tiempo? 7, 45 AM. De milagro, los niños estuvieron a tiempo para la recogida, Walter se fue al trabajo en su automóvil. Y María salió, cerrando con llave la puerta principal de su casa. Respiró profundamente mientras oraba en silencio. Señor, no espero nada de este día. Dame un motivo de esperanza. Terminó de maquillarse dentro de su automóvil, en la autopista. Gracias a Dios por los embotellamientos. 8, 45 AM. Mientras entraba corriendo a Mkallister Enterprises, donde trabajaba como consultora de modas, María echó un vistazo a su reloj. Solo unos minutos tarde. Posiblemente, a estas alturas, sus colegas ya comprendían que llegar tarde formaba parte de su manera de ser y no esperaban que llegara a tiempo. Estaba equivocada. Habían comenzado la reunión ejecutiva semanal sin ella. En puntas de pie, María intentó entrar inadvertida, pero todas las miradas estaban fijas en ella mientras se acomodaba en su asiento. Mirando a su alrededor, esbozó una sonrisa y masculló algo sobre ese tránsito de locos. 11, 59 AM. El resto de la mañana transcurrió bastante bien. María, una diseñadora de modas de mucho talento, tenía un ojo infalible para la ropa atractiva. Era un elemento importante para Mkallister. El único contratiempo surgió justo antes de la hora del almuerzo. Su línea telefónica sonó. María Phillips. María, gracias a Dios que te encuentro. No sé qué hubiera hecho si ya hubieras salido a almorzar. Esa voz era inconfundible. María conocía a Lois Thompson desde la escuela primaria. Una mujer muy nerviosa y tensa, Lois siempre estaba atravesando una crisis. María siempre había tratado de estar a su disposición, a sus órdenes. Pero Lois nunca le preguntaba a María para saber cómo le iba, y si María le comentaba sus dificultades, Lois cambiaba de tema o tenía que irse. María amaba a Lois de corazón y se interesaba por sus problemas, pero Lois parecía más una cliente que una amiga. María estaba molesta por este desequilibrio en su amistad. Pero, como siempre, se sentía culpable cuando pensaba en su enfado con Lois. Como cristiana, conocía la importancia que la Biblia asignaba a amar y ayudar a otros. Ahí voy de nuevo, se decía para sí. Pensando en mí antes que en los demás. Por favor, señor, permíteme brindarme libremente a Lois y no ser tan egocéntrica. ¿Qué pasa, Lois? Le preguntó María. Es horrible. Sencillamente, es horrible. Dijo Lois. Hoy mandaron a Anne a casa de la escuela, a Tom le negaron el ascenso en su trabajo, y el automóvil se me quedó en la autopista. Así es mi vida todos los días. Pensó María, mientras sentía que brotaba el resentimiento. Sin embargo, se limitó a decir. Lois, pobrecita. ¿Cómo puedes hacer frente a todo eso? Lois estaba feliz de poder contestar la pregunta de María con lujo de detalles. Tantos detalles que a María se le fue la mitad del descanso para almorzar consolando a su amiga. En fin, pensó, más vale comer algo rápido que nada. Sentada en su coche, esperando que el restaurante le sirviera una hamburguesa de pollo, María pensó en Lois. Si todo lo que la he escuchado, mi consuelo y mis consejos hubiesen significado algo a lo largo de estos años, quizá valdría la pena. Pero Lois sigue cometiendo los mismos errores ahora que hace 20 años. ¿Por qué me hago esto? 4PM. La tarde de María pasó sin incidentes. Salía de su oficina para ir a la reunión con la maestra cuando su jefe, Jeff Moreland, le hizo señales para que se detuviera. ¡Qué suerte que te alcancé, María dijo! Jeff, un individuo de éxito en Macallister Enterprises, se las arreglaba para salir adelante. El problema era que solía usar a otras personas para arreglárselas. María podía sentir resonar las estrofas de la cantilena de siempre. Escucha, me quedé corto de tiempo dijo alcanzándole un enorme fajo de papeles. Esta es la información para las recomendaciones finales con respecto a la cuenta Kimbrough. Solo hace falta mejorar un poco la redacción y revisarla. Es para mañana. Pero estoy seguro que no tendrás ningún inconveniente. Sonrió, queriéndose congraciar. María tuvo un ataque de pánico. Las necesidades de revisión de Jeff eran legendarias. Sopesando los papeles en sus manos, María calculó un mínimo de cinco horas de trabajo. Le entregué esta información hace tres semanas. Pensó furiosa. ¿Por qué este hombre siempre me elige a mí para no quedar mal él por no cumplir con sus plazos? Rápidamente se tranquilizó. Por supuesto, Jeff. No hay ningún problema. Encantada de ayudarte. ¿Para qué hora lo necesitas? Para las nueve estaría bien. Y gracias, María. Enseguida pienso en ti siempre que me encuentro en un apuro. Siempre es posible contar contigo. Jeff se alejó. Es posible contar contigo y fiel, responsable, pensó María. Las personas que quieren algo de mí siempre me describen de ese modo. Parece ser una buena definición de una mula de carga. De pronto, la culpa la sorprendió de nuevo. Ahí voy, mi resentimiento otra vez. Señor, ayúdame a florecer donde he sido plantada. Pero, en su interior, deseaba haber sido trasplantada a otra maceta. 4, 30, PM. Jean Russell era una maestra competente, una de tantas en esa profesión que entendía la complejidad de los factores implicados en la conducta problemática de los niños. La reunión con la maestra de Juancito comenzó como tantas otras antes. Sin Walter. El padre de Juancito no había podido zafarse de su trabajo, por lo que las dos mujeres conversaban solas. No es un chico malo, María le animó la señora Russell. Juancito es un niño inteligente, lleno de vitalidad. Cuando algo le interesa, es uno de los niños más agradables de la clase. María aguardaba el hachazo. Al grano, Jean. Tengo un niño con problemas, ¿no? ¿Qué tiene eso de nuevo? Tengo una vida con problemas, para colmo. Percibiendo la incomodidad de María, la maestra prosiguió. El problema es que Juancito no responde bien a los límites. Por ejemplo, durante el periodo de la tarea, cuando los niños trabajan en sus ejercicios, a Juancito le cuesta mucho. Se levanta de su asiento, molesta a sus compañeros y no deja de hablar. Cuando le digo que su comportamiento no es correcto, se enfurece y se vuelve terco. María se puso a la defensiva con respecto a su único varón. ¿No será que tiene un problema de déficit de atención o es hiperactivo? La señora Russell negó con la cabeza. El año pasado, su maestra de segundo grado tuvo esa duda, pero las pruebas psicológicas descartaron esa posibilidad. Juancito se concentra muy bien en las tareas cuando el tema le interesa. No soy ninguna terapeuta, pero creo que sencillamente no está acostumbrado a aceptar las reglas. Ahora María se puso a la defensiva de sí misma y no de Juancito. ¿Está insinuando que se trata de un problema en el lugar? La señora Russell no se sentía muy cómoda. Como le dije, no soy una consejera. Solo sé que en tercer grado la mayoría de los niños se resisten a las reglas. Sin embargo, Juancito no está dentro de los parámetros normales. Se desata la Tercera Guerra Mundial siempre que le digo que haga algo que no quiere hacer. Y como todas las pruebas intelectuales y cognoscitivas son normales, tan solo me preguntaba cómo andarían las cosas por casa. María dejó de contener las lágrimas. Hundió su cabeza en las manos y lloró desconsoladamente por unos minutos, sintiéndose abrumada por todo. Finalmente, su llanto se apaciguó. Lo siento y creo que hoy no es el mejor de los días para esto. María hurgó en su bolso en busca de un pañuelo de papel. No, no. Es más que eso, Jin, necesito ser franca contigo. Los problemas que tienes con él son iguales a los míos. Walter y yo tenemos una verdadera lucha con Juancito para lograr que le importe algo en casa. Mientras estamos jugando o conversando, no puedo imaginarme un hijo más maravilloso que Juancito. Pero sí, llegado el momento, tengo que disciplinarlo, sus rabietas son mayores de lo que puedo soportar. Supongo, entonces, que no tengo ninguna solución para ofrecerte. Jin asintió lentamente. En realidad, María, sirve de mucho saber que el comportamiento de Juancito también es un problema en casa. Al menos ahora podemos poner nuestras cabezas a trabajar juntas para encontrar una solución. 5, 15 pm. María se sintió extrañamente agradecida por el tránsito de la hora pico. Por lo menos, aquí no hay nadie que tire de mí, pensó. Aprovechó el tiempo para planificar cómo resolvería las próximas crisis. Los niños, la cena, el proyecto de Jeff, la iglesia y Walter. 6, 30 pm. Por cuarta y última vez, la cena está servida. A María le molestaba mucho gritar, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Los niños y Walter siempre parecían arrastrar los pies hasta la mesa cuando se les antojaba. La mayoría de las veces, la cena ya se había enfriado para cuando todos se hallaban sentados. María no tenía ni la más remota idea de cuál sería el problema. Sabía que no podía hacer la comida, porque era buena cocinera. Además, una vez sentados a la mesa, se tragaban la comida en un santiamén. Todos excepto Anita. María volvió a inquietarse al ver a su hija sentada en silencio que picoteaba distraída a su comida. Anita era una niña muy sensible y adorable. ¿Por qué era tan cohibida? Nunca fue extravertida. Prefería pasar el tiempo leyendo, pintando o simplemente jugando en su dormitorio pensando en cosas. Cariño, ¿qué cosas? Le preguntó María. Cosas era siempre la respuesta. María sentía que su hija la dejaba afuera. Soñaba en conversaciones de madre a hija, charlas solo entre nosotras dos, ir de compras. Pero Anita no invitaba a nadie a su escondite muy celosamente guardado. María se moría de ganas de acariciar ese lugar inalcanzable del corazón de su hija. Siete p.m. Estaban por la mitad de la cena cuando sonó el teléfono. Tenemos que conseguirnos un contestador para que se encargue de estas llamadas durante la cena, pensó María. Tenemos tan poco tiempo para pasar juntos en familia. Luego, justo en el mismo instante, otro pensamiento familiar afloró. Quizá alguien me necesita. Como siempre, María obedeció a esta segunda voz y saltó de la mesa para atender el teléfono. Se le fue el alma al piso cuando reconoció la voz del otro lado de la línea. Espero no interrumpir nada dijo Figgis Renfrow, la líder de ministerios femeninos en la iglesia. De ningún modo mintió María otra vez. María. Estoy en un aprieto dijo Figgis. Margie iba a encargarse de la coordinación de actividades en el retiro espiritual, pero se ha excusado. Dijo que tenía prioridades en su hogar. ¿Podrías darnos una mano? El retiro espiritual. María había casi olvidado que este fin de semana era la reunión femenina anual de la iglesia. Había estado previendo poder dejar a los niños y a Walter en casa y pasear dos días entre las hermosas montañas. Ella a solas con el señor. La posibilidad de estar a solas le atraía todavía más que las actividades de grupo planificadas. Tomar el lugar de Margie como coordinadora de actividades significaba que debía renunciar a ese precioso tiempo a solas. No, no resultaría. A María no le quedaba más remedio que decir que y automáticamente, intervino su segundo patrón de pensamiento. María, qué privilegio servir a Dios y a esas mujeres. Al dar una pequeña porción de tu vida, dejando de lado tu egoísmo, puedes producir un gran cambio en algunas vidas. Piénsalo dos veces. María no tuvo necesidad de pensarlo dos veces. Había aprendido a responder sin discusión a esta voz conocida, como respondía a la voz de su madre, a la de Figgis, y posiblemente también a la de Dios. No importaba a quién perteneciera la voz, era demasiado fuerte para pasarla por alto. Ganó la fuerza de la costumbre. Encantada de poder ayudarte le respondió María a Figgis. Hazme llegar. Lo que sea que ya haya preparado Margie me pongo a trabajar. Figgis suspiró, visiblemente aliviada. María, sé que es un sacrificio. Yo misma lo he tenido que hacer muchas veces, todos los días. Pero en esto consiste la vida abundante del cristiano, ¿no es así? Somos sacrificios vivientes. Si tú lo dices, pensó María. Pero no podía dejar de preguntarse cuándo le llegaría el turno a la parte abundante. 7, 45 PM La cena terminó. María observó como Walter se arrellanaba frente al televisor para ver el partido de fútbol americano. Juancito levantó el teléfono, preguntando si podía invitar a sus amigos a jugar a casa. Anita se deslizó fuera de la habitación, sin que nadie reparara en ella. Los platos quedaron sobre la mesa. La familia, de algún modo, todavía no entendía que había que lavar los platos. Pero quizá los niños eran todavía demasiado pequeños para eso. María comenzó a recoger la mesa. 11, 30 PM Hace años, María hubiera podido lavar los platos después de cenar, acostado a los niños en hora, y terminado el proyecto encargado por Jeff sin dificultad. Una taza de café después de la cena y el flujo de adrenalina que acompañan a las crisis y los plazos, la hubiera impulsado a realizar cualquier proeza de productividad. No en vano la llamaban Super María. Pero últimamente era evidente que cada vez se le hacía más difícil. El estrés no daba resultados como antes. Cada vez más, tenía dificultad para concentrarse, se olvidaba de las fechas y los plazos, y ni siquiera le preocupaban mucho. De todos modos, a pura fuerza de voluntad, había terminado la mayoría de sus tareas. Posiblemente la calidad del proyecto de Jeff no tuvo la calidad de Sada, pero estaba demasiado resentida para sentir remordimiento. Pero le prometí a Jeff que lo haría, pensó María. No es su culpa, es mía. ¿Por qué no pude decirle lo injusto que era que él me cargara con sus obligaciones? No había tiempo para eso ahora. Tenía que seguir con la tarea más importante que se había propuesto para esa noche. Su conversación con Walter. Su noviazgo con Walter y los primeros años del matrimonio fueron gratos. Ella había estado confundida, pero Walter era decidido. Ella se sentía insegura, pero él se sentía firme y seguro. No era que María no hubiese contribuido nada al matrimonio. Ella había notado que Walter no era capaz de vincularse emocionalmente, por lo que había asumido la responsabilidad de proveer el afecto y el amor del que la relación carecía. Dios ha armado un buen equipo, se decía a sí misma. Walter tiene el liderazgo, y yo tengo el amor. Esto la ayudaba a soportar sus momentos de soledad cuando él parecía no entender que ella se sintiera herida. Pero con el transcurso de los años, María notó un desajuste en la relación. Al principio fue muy sutil, pero luego se volvió más marcado. Lo apreciaba en su tono de voz sarcástico cuando ella tenía alguna queja. Lo observaba la falta de respeto que sus ojos transmitían cuando ella intentaba explicarle que necesitaba más de su apoyo. Lo sentía en sus exigencias cada vez más insistentes para que hiciera las cosas a su manera. Y, ¡qué mal genio! Posiblemente, se debiera al estrés laboral, o a tener niños. Sea lo que fuere, María nunca había soñado que alguna vez tendría que escuchar las palabras hirientes y de enojo que emanaban de labios del hombre con quien se había casado. Si lo contrariaban lo más mínimo se volvía objeto de su ira. Las tostadas quemadas, un cheque sobregirado, el tanque de gasolina vacío. Cualquiera de estas cosas era más que suficiente. Todo apuntaba a una conclusión. Su matrimonio ya no era un equipo, si alguna vez lo había sido. Era una relación de padre-hijo, con María en el papel de hija. Al principio le pareció que se estaba imaginando cosas. Ahí voy de nuevo, buscando problemas cuando tengo una vida estupenda, se dijo para sí. Con esto soportaba la situación por un rato, hasta el siguiente ataque de mal humor de Walter, cuando su dolor y tristeza ponían en evidencia la verdad que su mente rehusaba aceptar. Por último, cuando tomó plena conciencia de que Walter era una persona controladora, María aceptó toda la culpa. Yo también sería así si tuviera que vivir con una chiflada como yo, pensó. Yo tengo la culpa de que sea tan crítico y frustrado. Estas conclusiones condujeron a María a una solución que había practicado por años. Amar a Walter para evitar su ira. El remedio consistía fundamentalmente en las siguientes etapas. Primero, María aprendió a leer las emociones de Walter, observando su humor, su lenguaje corporal y su manera de hablar. Se volvió experta en reconocer sus estados de ánimo y especialmente sensible a todo lo que pudiera ofenderlo. Llegadas tarde, desacuerdos, y su propia ira. Mientras se mantuviera callada y conforme con todo, no había ningún problema. Pero tan pronto como sus preferencias asomaban sus espantosas cabezas, corría el riesgo de ser decapitada. María aprendió a leer a Walter muy bien, y rápido. Apenas se daba cuenta que se había pasado de la raya emocional, pasaba la segunda etapa de amar a Walter. E inmediatamente retrocedía. Cedía sus puntos de vista, aunque sin darle de veras. La razón. Se mordía la lengua. O incluso, le pedía perdón sinceramente por ser alguien tan difícil para convivir. Todo servía. La tercera etapa de amar a Walter consistía en hacer cosas especiales para él, para demostrar su sinceridad. Se vestía más atractivamente cuando estaba en casa, o le cocinaba sus comidas favoritas varias veces a la semana. ¿Acaso no era ésta la esposa ideal según la Biblia? Estos tres pasos de amar a Walter le sirvieron por un tiempo. Pero la paz nunca fue duradera. Amar a Walter para evitar su ira tenía un inconveniente. María quedaba agotada después de intentar tranquilizar a Walter para evitar sus rabietas. Así, permanecía enfadado por más tiempo, y su ira los separaba cada vez más. El amor por su esposo se erosionaba. Ella había creído que, como Dios los había unido, su amor soportaría la prueba, sin importar lo mal que pudieran llegar a estar las cosas entre ellos. Pero en los últimos años, era más compromiso que amor. Para ser del todo franca, tenía que admitir que muchas veces no sentía absolutamente nada hacia Walter excepto resentimiento y temor. Y de eso quería hablar esta noche. Las cosas tenían que cambiar. De alguna manera, tenían que avivar las brazas de su primer amor. María se encaminó a la sala de estar. En la pantalla del televisor, el comediante nocturno acababa de terminar su monólogo. —Cariño, ¿podríamos hablar? —preguntó con cautela. No hubo respuesta. Se acercó, y entendió por qué. Walter se había quedado dormido en el sillón. Pensó en despertarlo, pero se acordó de sus reproches mordaces la última vez que había sido tan insensible. Apagó el televisor y las luces, y se dirigió a su dormitorio vacío. 11, 50, PM. Recostada en la cama, María no podía decir cuál era mayor, si su soledad o su agotamiento. Decidió que era su soledad y tomó su Biblia de la mesita de noche y la abrió en el Nuevo Testamento. —Por favor, algo que me brinde esperanza, Señor —oró en silencio. Sus ojos reposaron sobre las palabras de Cristo en Mateo 5, 3, 5. Dichosos lo pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos lo que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Pero, Señor, yo ya me siento así, protestó María. Me siento pobre en espíritu. Lloro por mi vida, mi matrimonio, mis hijos. Trato de ser dulce, pero siento que me atropellan todo el tiempo. ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde estás tú? María esperó en la habitación, a oscuras, por una respuesta. No la hubo. El único sonido era el leve golpe de las lágrimas corriendo por sus mejillas y cayendo sobre las páginas de su Biblia. ¿Cuál es el problema? María intenta vivir su vida correctamente. Se esfuerza por cumplir con su matrimonio, con sus hijos, con su trabajo, con sus relaciones personales y con su Señor. Sin embargo, es evidente que hay algo mal. Su vida no está marchando bien. María sufre de un profundo dolor espiritual y emocional. Hombre o mujer, todos nos podemos identificar con el dilema de María. Su desolación, su desamparo, su confusión, su culpa. Pero, sobre todo, con su sentimiento de que su vida está fuera de control. Analicen detenidamente las circunstancias de este caso. Hay elementos de la vida de María que pueden ser muy similares a la de ustedes. Poder comprender su lucha puede esclarecer sus respectivas vidas. Es posible ver de inmediato cuáles soluciones no sirven. En primer lugar, esforzarse más no resulta. María gasta muchas energías tratando de tener una vida de éxito. No es a la gana. En segundo lugar, ser amable por temor no resulta. Los esfuerzos que María hace para ser amable con todos no le brindan la intimidad que necesita. En tercer lugar, aceptar la responsabilidad que le corresponde a los demás tampoco resulta. Aunque es toda una experta cuando se trata de velar por los sentimientos y problemas ajenos, María siente que su vida es un lamentable fracaso. Toda esa vitalidad improductiva, esa amabilidad fundada. En el temor, y un sinfín de responsabilidades, nos señalan cuál es el meollo del problema. María padece de una dificultad severa para hacerse cargo de su vida. Allá en el jardín de Edén, Dios les habló a Adán y a Eva sobre el dominio. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y someteanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1, 28. Dios nos hizo a su imagen, nos creó para asumir la responsabilidad de determinadas tareas. Asumir la responsabilidad, o hacerse cargo de algo, implica en parte saber discernir cuáles son nuestras tareas y cuáles no son. Los trabajadores que siempre aceptan obligaciones que no les corresponden terminan consumiéndose. Es necesario tener sabiduría para saber qué cosas deberíamos hacer y cuáles no. No podemos hacer todo. María tiene mucha dificultad para discernir entre qué cosas eran de su responsabilidad y cuáles no. En su afán por hacer lo que debía, o por evitar el conflicto, termina cargando con problemas que nunca Dios nunca pretendió que los cargara. La soledad crónica de su madre, la irresponsabilidad de su jefe, las crisis interminables de su amiga, el mensaje cargado de culpa de la líder de su iglesia con respecto al sacrificio propio, y la inmadurez de su esposo. Sin embargo, sus problemas no acaban allí. María es incapaz de decir que no, lo que afectó considerablemente la capacidad de su hijo para demorar la gratificación y comportarse en la escuela. Y, de alguna manera, es posible que esa misma incapacidad haga que su hija se aleje cada vez más. Cualquier confusión que tengamos en nuestras vidas con respecto a nuestra responsabilidad y a nuestro dominio es un problema de límites. Así como los dueños de una casa marcan físicamente los límites de propiedad de su terreno, nosotros necesitamos poner límites mentales, físicos, emocionales y espirituales en nuestras vidas para ayudarnos a discernir cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles no. Como es posible ver en el caso de las muchas dificultades de María, la incapacidad para poner límites adecuados, en el momento oportuno y a la persona apropiada, puede resultar muy destructiva. Y este es uno de los problemas más apremiantes que enfrentan los cristianos hoy en día. Hay muchos creyentes, sinceros y consagrados, en extremo confundidos porque no entienden cuándo es apropiado bíblicamente establecer límites. Confrontados con su carencia de límites, plantean buenas preguntas. ¿Uno puedo poner límites y seguir siendo una persona que ama? ¿2. ¿Cuáles límites son legítimos? ¿3. ¿Qué sucede si mis límites provocan angustia o dolor en alguien? ¿4. ¿Qué le contesto a una persona que demanda mi tiempo, mi amor, mi energía o mi dinero? ¿5. ¿Por qué me siento culpable o con temor cuando considero la apuesta de límites? ¿6. ¿Cómo se relacionan los límites con la sumisión? ¿7. ¿No es ser egoísta poner límites? Hay mucha desinformación sobre las respuestas de la Biblia con respecto a estos temas que se refleja en mucha enseñanza errónea sobre los límites. No sólo eso, sino que muchos síntomas psicológicos y clínicos tales como depresión, trastornos de la ansiedad, trastornos de la alimentación, adicciones, trastornos impulsivos, problemas de culpa, vergüenza excesiva, trastornos de pánico, problemas matrimoniales y relacionales, se originan en un conflicto de límites. Este libro presenta la enseñanza bíblica con respecto a los límites. Lo que son, lo que protegen, cómo se desarrollan, cómo se lesionan, cómo se reparan y cómo se utilizan. Este libro contestará estas preguntas y algunas otras más. Nuestra meta es ayudarlos a utilizar los límites bíblicos adecuadamente para cumplir con las relaciones y los propósitos que Dios nos encomendó por ser sus hijos. El conocimiento que María tiene de las Escrituras parece sustentar su falta de límites. Este libro pretende ayudarlos a entender la profunda naturaleza bíblica de los límites y cómo se reflejan en el carácter de Dios y operan en su universo y su pueblo. Si te gustó el canal suscríbete y dale me gusta. No cuesta nada y ayuda muchísimo. Si desea descargar este libro de manera digital, en la descripción del vídeo se encuentra el link para la descarga y la contraseña.